pero muy poquito, de cada mil uno no sé cuánto, tú cruzas el Orinoco yo cuando era muchacho cruzaba por el Arauca entre caimanes y los caribes ¿sí? ¿ah? ¿ustedes no me creen eso? y tú cruzabas que el río el Orituco ese chiquitico, vete para el Arauca el Guaritico allá el Arauca en invierno, yo me lanzaba allá en la en la orilla, allá en el Orsa y salía allá al otro lado, por debajo sin asomarme ¡ah! ¿qué tú crees? los llaneros gozamos mucho cuando metemos un embuste de eso gozamos mucho son cuentos que uno echa una vez a mí me salió una muerta una espanta no un espanto, una espanta le voy a decir dónde fue yo iba a caballo con unos soldados íbamos desde Santa Rita para el Orsa nos agarró un invierno compadre y tuvimos que pararnos no veíamos esos inviernos del llano escarrar tú los conoces tú andabas a caballo por allá también uno va y no ve más allá de la cabeza el caballo entonces tuvimos que pararnos bajo una mata de repente ¡uh! ¡la Sayona! nos salió la Sayona si ustedes no me creen pregúntenle a los 10 soldados que andaban conmigo eso es lo que tienen que conseguirlo a los soldados de Apure eso fue por mil eso era 1985 por ahí ya eso no sale por ahí la Sayona ¡Gracias!